Hola pues señor Sanzán, hay un tema romántico, algo viejito que traemos por su repertorio Hermoso cariño dice más o menos, así Para todos los enamorados, sí Y nosotros somos hoy el puro Grupo KC Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo, precioso regalo En el cielo ha llegado y que me ha tomado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Y estoy como niño, con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado nomás para mí Que Dios me ha mandado nomás para mí Que Dios me ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Y estoy como niño, con nuevo juguete contento y feliz Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado nomás para mí Amos hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño